Mientras tanto les cuento esta categoría en la cadena de luz desde la compañía Magia Latina ellos son Marco Moreno, perdón, estos son Karen Ramos y Andrés Soler ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! ¡Míralo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cualquiera que llega a Polenco Gólo! ¡Así cualquiera! ¡Coyelo! ¡Cualquiera que llega a Polenco Gólo! ¡Míralo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.